Cada célula de nuestro cuerpo es como una estrella Cada átomo como una constelación Cada una de nosotras, cada una de nosotros como un universo Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera Todo se mueve, todo vibra Todo se mueve como en un péndulo donde el ritmo es la compensación Todas las verdades son medias verdades Todas las diferencias pueden reconciliarse Todo lo veo con ojos renovados, renacidos Un campo de mutua atracción entre el universo y mi corazón Todo se mueve, todo vibra, todo gira Como en una herida Sonido de Padre Sonido de Padre Sonido de Padre Gracias. Gracias. Gracias.